Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fin de semana con Jaime Núñez El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez Bueno, que continúa con nosotros 8.15 de la mañana y como le platicábamos hace un momento la Conago y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se van a reunir el próximo miércoles esto es San Luis Potosí y bueno ya tenemos en la línea a Arturo Sánchez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, gracias, pues aquí con esta información que todos esperan que sea un encontronazo, dice el presidente, pero que esto no va a suceder. Bueno, pues sí, lo que hay que poner en contexto es ¿qué es la Conago y qué significa la Conago? Esta organización surgió en el al principio de dos mil uno más o menos dos mil dos cuando se empezaron a reunir los gobernadores básicamente del PRI porque había llegado un presidente panista y entonces empezó a haber una diferencia entre lo que los gobernadores querían y lo que el presidente estaba tratando de orientar. Entonces la Conago finalmente se constituye y se fortalece ya con todos los gobernadores y es un espacio de diálogo, un espacio muy deliberativo, es un espacio en donde no se toman decisiones porque cada estado guarda su propia autonomía y no se pueden hacer pactos entre estados. Pero lo interesante de este momento es que diez gobernadores sí se ponen de acuerdo y ante la próxima reunión de la Conago en la que asistirá el presidente de la república plantean una estrategia que tiene mucho que ver con la problemática del federalismo del país y la forma como se está atendiendo la crisis tanto del coronavirus como la crisis económica del país. Y yo creo que la razón que obliga y por lo cual va a ser muy importante esta reunión en esta semana es que diez gobernadores le plantean a la república al presidente de la república dos cosas. A ver, la la crisis del coronavirus ya lleva más de cincuenta y cinco mil muertos. Y en segundo lugar mencionan en su desplegado que ha habido un importante este con una una caída del diez por ciento del PIB pues se espera un avance importante de la pobreza extrema en el país. Bueno, y estos dos elementos los gobernadores plantean necesitamos una estrategia distinta para resolver este problema. Por eso los cuatro puntos que plantean estos gobernadores se vuelven muy importantes y tienen que ver justamente con estrategias tanto de salud como para reactivar la economía. Y en ambos casos, en ambos casos el problema es cómo le vamos a hacer para distribuir mejor los recursos, fomentar la inversión y que la federación participe en los estados dado que los estados están enfrentando directamente estas crisis y no y no sienten estar recibiendo el apoyo de la federación. Entonces, mira, el primero, fortalecer los sistemas de salud. El año empezó con el problema del Insabi, se viene la pandemia y no quedó claro y no ha estado totalmente resuelto el problema de cómo se van a fortalecer a la larga los sistemas de salud y sobre todo quién va a poner qué tipo de recursos. Y esto es muy importante porque más allá de que pase o no pase el coronavirus, lo importante es que la atención a la salud se vuelve muy importante. En segundo lugar, cómo reactivar la economía. O sea, otra vez, no es nada más el problema de la crisis que se genera por la pandemia, sino ya desde antes había problemas económicos en el país y había la necesidad de establecer una nueva relación entre estados y federación para fomentar la economía en los estados. Dicen los gobernadores que se han perdido ocho millones de empleos. Sí. En todo caso, el Seguro Social reporta lo que el presidente dice, un millón de empleos perdidos, pero el presidente se congratula por haber recuperado cincuenta mil en el mes de agosto. Pues sí, lo que pasa es que a ese paso nos vamos a tardar dieciocho meses en recuperar los empleos perdidos en estos cinco meses. Y los gobernadores suman a los empleos perdidos por el mencionados por el presidente, todos los empleos informales que se han perdido en toda la república. Por lo tanto, en efecto, se requiere de una estrategia de inversión y de generación de empleos distinta en donde los estados tienen un papel muy importante que desarrollar y ese es el reclamo que plantean. El tercer punto es, en consecuencia de todo esto, el pacto fiscal. Bueno, señor presidente, vamos a ponernos de acuerdo, en el pacto fiscal nosotros cobramos impuestos aquí, nosotros generamos empleos aquí en los estados, los impuestos se centralizan en la Secretaría de Hacienda y después, cuando viene el presupuesto, no nos regresan todo el dinero que nosotros generamos. Necesitamos, dirían los gobernadores, revisar el pacto fiscal para que haya más equidad en la forma de distribuir los ingresos de la federación y de esta manera haya posibilidades de que cada estado se fortalezca de acuerdo con sus propias estrategias. Esto es muy importante porque significa que hay una especie de contrapeso importante de los gobernadores al presidente. ¿Cuál sería la crítica más obvia? El presidente jala los recursos, como está establecido en el pacto fiscal actual, y hace una refinería, hace el tren Maya, hace el aeropuerto y todo, mientras los estados se enfrentan solos determinado tipo de crisis. Bueno, esto es lo que se va a debatir. Obviamente hay un tema adicional que es muy importante que se mencionaba ahorita, que es la revisión de las energías que se van a usar, pues en efecto los gobernadores plantean energías renovables, porque por ejemplo en Tamaulipas uno de los gobernadores es líder en la generación de energías con recursos renovables, y en ese sentido también se plantea este punto. Yo creo que es muy importante que el espíritu debe ser coordinación y diálogo con la federación, no enfrentamiento, porque si hay enfrentamiento no se va a llegar a nada. No es una institución la con algo que genere decisiones que a fuerza se tengan que instrumentar, sino plantear en un ambiente deliberativo los diversos puntos de vista para avanzar en soluciones para todos los estados de la república. Yo creo que va a ser una reunión muy importante si se le da el tamaño y que se le tiene, y sobre todo si se fortalece el diálogo con el presidente. Evidentemente la CONAGO es una institución en donde Morena no tiene mayoría, por el simple hecho de que no tiene la mayoría de los gobernadores. Entonces es una organización en donde los gobernadores de todo el país, que ya son muy plurales de varios independientes del PRI, del PAN, del PLD, de Morena, desde luego, pues están deliberando sobre cómo enfrentar la crisis. Y lo que sí nos parece indicar mucho estas reuniones es que sí, hay una especie de división en el país. Ahí, por ejemplo, no están protestando los estados del sureste, Oaxaca, Chiapas, ahí no están, están más bien los que van hacia el norte, Chihuahua, incluso Michoacán, Durango, Jalisco, Nuevo León, que son los estados que tienen un desarrollo económico muy distinto al que tienen los estados del sureste. Así que yo creo que vamos a tener una reunión de la CONAGO muy importante, habrá que seguirla con cuidado, ver qué se dice, y sobre todo qué responde el presidente de la república. Sí, Arturo, y también, pues mucha gente estaba especulando o estaba preguntándose si se iba a abordar el tema de la renuncia de López-Gatell, ya dijeron que este tema no se va a tocar durante esta reunión, y también es muy importante que lo destaquen, ¿no? Es muy importante eso porque eso fue una solicitud de un grupo de gobernadores, pero no es un tema que pueda ver la CONAGO, nos guste o no, es una responsabilidad del presidente de la república a quien nombra y a quien destituye en su momento, pero ese no es un tema de la reunión de gobernadores. Así es, y bueno, y por otro lado vamos también al tema de los semáforos, que ya varios estados rechazan de repente las decisiones que toma el gobierno, es el caso de Aguascalientes en estos últimos días, que rechazó el semáforo, y hay toda esta discusión también de de los lo que hacen los estados y lo que el gobierno les está estableciendo. En efecto, ese es otro punto importante, Cintia, porque otra vez, si el estado centraliza la forma como se va a salir de la crisis a través de propuestas de semáforos, ¿en dónde quedan los gobernadores? Y es ese dilema lo que también está en el fondo de este debate por una forma de federalismo distinta. Por eso los puntos de llamarse federalistas y fortalecimiento del federalismo vienen mucho a cuento para que cada estado pueda seguir tomando sus propias decisiones sin mayor problema, que es lo que argumentan algunos estados. Si yo hubiera encargado, encargadome de la solución de la pandemia, pues tendríamos una situación distinta en mi estado. Y eso es lo que también seguramente se discutirá este miércoles. Sí, son temas muy importantes que se tienen que analizar, que no se tienen que dejar de lado, y esta reunión va a ser muy importante. ¿Tú qué esperas que que esta reunión sea más positiva que negativa? Si crees que vaya a funcionar. Yo creo que el presidente en algún momento ya dio algunas señales de que bueno, vamos a revisar el pacto fiscal, pero hagamos una metodología adecuada. Yo creo que los gobernadores deben proponer sistemas de diálogo alternativos para poder ir construyendo, elaborar propuestas. Estos diez gobernadores de la alianza federalista hicieron un desplegado, lo hicieron público. Yo creo que corresponde ahora sistematizar el trabajo para que el diálogo y la coordinación se fortalezca. Y eso es lo que yo espero que suceda este miércoles y que el trabajo siga en la semana siguiente. Así es, momento de dejar las discusiones y llegar a acuerdos. ¿Dónde te podemos encontrar, Arturo Sánchez? Arturo Sánchez, ahí me encuentran para mis comentarios y con mucho gusto, ahí subo esta entrevista en cuanto ustedes la procesan y discutimos sobre lo que la gente este tenga de curiosidad sobre temas de política. Pues gracias por la información, te deseo un excelente domingo, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querida Cintia, saludos a todo tu auditorio. Ahí está el comentario de Arturo Sánchez, nosotros vamos a una pausa, recuerde seguirnos en redes sociales, está arroba Hanupi, mi compañero Jaime Núñez, ahí lo pueden encontrar, y arroba SoySindávalos, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Regresamos.